¡Adiós! 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 Yo no, 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 no Ya no diciendo delorno ese cuento de lo no Cuando puntos queríaULad estar Yo no haciendo el fondo ese cuento de lo no Que no primero me dijo cuando Yo no haciendo el fondo queda Yo no diciendo del fondo, no, no Yo no diciendo del fondo, no, no En un momento en el marta En un chamo En un momento en el marta Quiero que no